Lunes de la 21ª semana del tiempo ordinario El Evangelio según San Mateo capítulo 23 versículo del 13 al 22 En aquel tiempo Jesús dijo a los escribas y fariseos Hay de ustedes escribas y fariseos hipócritas Porque les cierran a los hombres el reino de los cielos Ni entran ustedes ni dejan pasar a los que quieren entrar Hay de ustedes escribas y fariseos hipócritas Que recorren el mar y tierra para ganar un adepto Y cuando lo consiguen lo hacen todavía más digno de condenación que ustedes mismos Hay de ustedes guías ciegos que enseñan que jurar en el templo no obliga Pero que jurar por el oro del templo se obliga Insensatos y ciegos ¿Qué es más importante el oro o el templo? ¿Qué significa el oro al oro? También enseñan ustedes que jurar por el altar no obliga Pero que jurar por la ofrenda que está sobre él se obliga Ciegos, ¿qué es más importante la ofrenda o el altar? ¿Qué significa la ofrenda? ¿Quién jura? Pues por el altar jura por él y por todos los que están sobre él Quien jura por el templo jura por él y por aquel que lo habita Y quien jura por el cielo jura por el trono de Dios Y por aquel que está sentado en él Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Los ataques de Jesús contra los fariseos empezamos a leerlos el sábado pasado Cuando dijo no hacen lo que dicen Y van a continuar durante tres días con una serie de lamentaciones Y dice, ¡ay de ustedes! La serie de denuncias que en este capítulo de Mateo pone en boca de Jesús Todos empiezan con el ¡ay! Esta especie de grito se trata del anuncio de un castigo Incluso una maldición Maldición que anuncia y avisa que lo determinante de la vida No son las palabras sino las obras En este caso concreto, el enorme engaño que representa usar la religión Entre esos para sacarles el dinero a las personas más desamparadas Las viudas de aquel tiempo o las gentes de buena voluntad Se trataba de verdaderas aberraciones Que se producían en torno al culto religioso Y a las prácticas sagradas Pero lo más importante es que tales aberraciones se llevaban a cabo De manera que todo aquello era la justificación De forma de conducta en la que se anteponían las observancias religiosas Al bien de las personas, entre comillas Lo importante era cumplir con la religión Y tener buenas imágenes ante la gente El sufrimiento de quienes pasaban mal Era un asunto en el que con demasiada frecuencia Los hombres de la religión no tenían especial sensibilidad La religión es cuestión del corazón Tanto en relación con Dios Como en la horizontal, en relación al prójimo Cuando esto no sucede Se convierte en algo que abruma Asfixia y esclaviza Las acusaciones de Jesús son muy directas No entran en el reino Ni dejan entrar a los demás Porque no quieren reconocer que Él es la puerta, Jesús Y autosigan al pueblo con interpretaciones rigoristas Segundo, con el pretexto de oraciones Devoran los bienes de las viudas Tercero Este video ha llegado a ustedes Gracias a Campuzano Móvil Donde ofrecemos los servicios de desbloqueo Activación y reparación Te activamos y reparamos el software de tu celular Tablet o computadora Además, vendemos todo tipo de asesorios Y recarga de todas las compañías Vendemos tablets, celulares y computadoras Estamos ubicados en la calle Sánchez número 10 En el ensanche Altagracia de Herrera Teléfono 809-530-7327 Con su administrador Yatmaikor Campuzano Lo hacen por solitismo Pero cuando encuentran a una persona dispuesta No la convierten a Dios Sino sus propias opiniones Cuarto, caen en una casuística inútil Por ejemplo, sobre los juramentos Perdiendo el tiempo Y angustiando a los fieles Con cosas que no tienen importancia Son guías ciegos y necios Dice Jesús Mal van a poder conducir al pueblo Jesús insiste en el tema de la ceguera En que viven estos hombres De la piedad, la observancia Y la sumisión religiosa Hay de ustedes guías ciegos Les dice Jesús Con demasiada frecuencia La religión vive de las medios verdades Y del ocultamiento de sus numerosos engaños Con las personas normales Por débiles y pecadores que sean Jesús no se suele mostrar tan duro Pero sí con los que son guías del pueblo O constituidos en autoridad Dice Jesús Su sentencia será más severa Los que tenemos alguna responsabilidad En la vida de la familia O en el campo de la educación O de la comunidad eclesial Tenemos mayor obligación De dar ejemplo a los demás De no llevar una doble vida Entre los que enseñamos Y los que luego hacemos De no ser exigentes con los demás Y tolerantes con nosotros mismos De no ser como los hipócritas Que presentan por fuera una fachada Pero por dentro son otra cosa Las acusaciones de Jesús Hemos de aplicar a nosotros Porque dentro de cada uno Puede esconderse un pequeño O gran fariseo ¿Qué virtudes fariseicas descubro en mí? Repasemos la lista Y respondamos sinceramente Si se nos podrá decir Guías ciegos y necios Si buscamos prosélitos Más que para bien de los demás O para gloria de Dios Si perdemos el tiempo En inútiles discusiones de palabras Si hemos matado al espíritu Con una casuística exagerada Es una reprimenda dura Para aquellos que llevan Una fe fingida Tratan de aparentar Ante los demás Sobre la ley y la anuncia Pero para vivirla La hacen sus propias acomodaciones Preguntémonos hoy Si nosotros En algunos momentos No buscamos acomodar El Evangelio A nuestra propia conveniencia A fin de llevar Una vida más cómoda Que el Señor los bendiga La bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor los bendiga Si te gustó este video Y deseas seguir recibiendo El Evangelio Misa en vivo Oraciones Y muchas reflexiones más Ayúdanos a seguir creciendo Suscríbete a este canal de YouTube Activa la campana de notificaciones Deja tu comentario Dale me gusta Y compártelo con todos tus seres queridos Que el Señor te bendiga A ti Y a toda tu familia Bendiciones